Mucha suerte tendré Bienvenidos al sorteo Loto Loto Te cambia la vida Muy buenas noches Honduras Muy buenas noches a cada uno de nuestros jugadores que vino a presenciar nuestro sorteo completamente en vivo desde Expo Centro, el Bazar del Sábado Estamos en San Pedro Sula, la ciudad industrial el día de hoy, martes 27 de junio del año 2023 El reloj está marcando las 9 en punto de la noche Te saluda Charlyn Walter con la grata compañía de Cecilia Rosel Buenas noches Charlyn y buenas noches a todos los jugadores que nos ven desde sus hogares Es un placer saludarles desde Expo Centro, San Pedro Sula celebrando la Feria Juniana junto a nuestro público maravilloso que nos acompaña esta noche Y sin más preámbulos, iniciamos la diversión con premiados Espero que tengas tu boleto en mano porque se vienen tus dos números favorecidos en esta hermosa noche Atentos, porque se viene tu primer número ganador, tu primer dígito Pero antes le damos la bienvenida a nuestro auditor que está para certificar cada uno de nuestros sorteos Viene tu primer dígito Y este es el 8 Segundo dígito, suerte Porque este es el 6 Primer número ganador para premiados es el 86 Con su catrachada, Samundango Segundo número ganador, tu primer dígito, 5 Segundo dígito, suerte Porque este es el 0 Segundo número ganador es el 50 Con su catrachada, Tostón Con mucho gusto, repito, tus dos números favorecidos son Posición 1, 86 Posición 2, 50 Continuamos pegando y ganando con Pega 3 Te deseo muchísima suerte Espero que tengas tu boleto en mano Se vienen tus tres números favorecidos en esta grata noche Tu primer número ganador y le damos la bienvenida porque este es Atentos 42 Segundo número favorecido Suerte 13 Tercer y decisivo número ganador 14 Con mucho gusto, repito Tus tres números ganadores en esta hermosa noche son 42 13 Y 14 Espero que cada uno de tus sueños se haga realidad junto a Cecilia Rosel Muchas gracias Charly Llegó el momento de nuestro juego favorito diaria Espero que tengas tu boleto en la mano jugador Porque en este momento vamos a ingresar nuestras esferas al juego Pero antes de conocer el número ganador para diaria Te comento que ya tenemos nuestro nuevo juego de Instacash Dinero a montones Que con una inversión de 30 lempiras te puedes ganar hasta 50 mil lempiras al instante Pedilo en tu punto de venta más cercano Te deseo suerte porque se viene tu primer dígito en diaria y este es El 5 Segundo dígito El 7 El número ganador para diaria en esta noche es el 57 Con su símbolo de sueño es cuchillo Y si estás esperando tu esfera para multi-X Mucha suerte porque llegó el momento de multiplicar tu dinero Atentos Que tu esfera ganadora es 3X Tu premio esta noche se multiplica por 3 en diaria Y si estás esperando tu número para más uno Suerte Porque tu número ganador es Atentos Que este es el 6 Con mucho gusto te repito El número ganador para diaria es el 57 Con su símbolo de sueño es cuchillo Para multi-X 3X Y para más uno 57 más 6 Muchas felicidades Esperamos que la suerte te haya acompañado el día de hoy En cada uno de nuestros juegos Nos despedimos Y agradeciéndoles a nuestro público Por haber venido a presenciar Nuestro sorteo en vivo Desde Expocentro Loto te cambia la vida ¡Chau!